¡Hey! ¿Cómo están amigos de Colombia? Seguimos en la misma ruta Quiero mostrarles este paisaje Este es un paisaje Volcánico Todo lo que ustedes ven a mi lado derecho A mi lado izquierdo de la ruta De la carretera Son, es lava Son piedras, es lava Estamos en una zona volcánica Estamos en el área Que se conoce con el volcán del Cerro de Cuba También aquí en México Tenemos volcánes y en Maristos En la sección del occidente Que es el volcán del Cerro de Cuba Y hacia el lado del sur Muy pegado con el estado de Colima También tenemos el volcán El Nevado Que le llaman Se denomina el Nevado de Colima Que realmente está en el estado de Jalisco Pero así se le denomina La cercanía que tienen con nuestros vecinos En Colima Que es el estado hacia el sur Bueno, esto es el paisaje que tenemos En nuestras rutas Las rutas modernas aquí en México Y el día que ustedes gusten Mándenme algún video Obviamente donde ustedes radican ahí en Colombia Para conocer qué tipo de ciudad tienen Que tipo de rutas ustedes conducen Las cilindradas de su Que ocurren en el ciclismo Es algo comercial La cilindrada Mientras disfrutes y respetes La máquina que ya nos sentimos pierna No sale bien